Y nuevamente la super patetílica, Rodrigo y suena Corrión Estoy llorando por ella, por ella, por su amor, por su amor Estoy llorando por ella, por ella, porque se fue y me olvidó Fue en una tarde, no quiero acordarme, sin importarle, todo acabó Yo le decía, no me rechaces, pues yo te quiero, con todo mi amor Pero te fuiste, sin nada importarte, y ahora yo, llorando estoy Y estoy llorando por ella, por ella, por su amor, por su amor Y estoy llorando por ella, por ella, porque se fue y me olvidó Y síganme los sedientos, bailando, gozando, bailando, gozando, bailando Estoy llorando por ella, por ella, por su amor, por su amor Y estoy llorando por ella, por ella, porque se fue y me olvidó Fue en una tarde, no quiero acordarme, sin importarle, todo acabó Yo le decía, no me rechaces, pues yo te quiero, con todo mi amor Pero te fuiste, sin nada importarte, y ahora yo, llorando estoy Y estoy llorando por ella, por ella, por su amor, por su amor Y estoy llorando por ella, por ella, porque se fue y me olvidó Y estoy llorando por ella, por ella, por su amor, por su amor Y estoy llorando por ella, porque se fue y me olvidó Allá vamos pescadito, Joaquín Cutipa Y suena esa tumba, Ezequiel Cutipa Y suena ese güero, vamos negro Dani El gorreador number one, Mojito El chico maravilla, Rubén El terror de la espuna, Ismael Y somos Rodeo, y suena, y suena, acordeón Trabajo muy duro, como un esclavo Y ya, ay ya se me olvidó todo Bueno, páguenme dinero